No, había chance. Podía ser esto o lo que nos viene pasando en algunos partidos en la cancha 2. Nos pasó que el año pasado el mismo equipo nos jugó totalmente distinto y los chicos jugaron mal. Y lo que podía pasar es que si los chicos juegan como los cuatro, bien, como juega o no, son distintas generaciones. Hay una diferencia de edad grande. El caballo estuvo bien, muy bien. La caballada está fuerte. Muy bien. Es obvio, porque lo vimos así, lo vimos jugar, mismo cuando jugaron contra la Dolphina, tuvieron unos chakras como los de hoy. Y lo importante es que saben que lo pueden hacer, pero lo tienen que hacer contra Dios quiera, contra la Dolphina, jugar su mejor día. Si no, no alcanza. La verdad, creo que si los dos equipos juegan bien, están de favorito de la Dolphina. Dama es más fuerte, tiene un mejor equipo. Pero que no les pase de que hay días que juegan bien y hacen las cosas que hicieron hoy. Y quizás contra un equipo como Chapalofu también nos complicaron muchas partidas. Entonces, las partidas que juegan.